Buenas noches, gracias al doctor Juan Carlos, Juan Carlitos, por permitirme estar esta noche acá y gracias a ustedes por su presencia. Yo estoy muy contenta porque la familia de oftalmólogos, pediatras y los médicos que vemos estrabismo ha crecido y eso es muy bueno para nuestro país. Cuando tengo un paciente con diplopia, pues para mí es un reto muy importante. Es como una cajita pendora, entonces lo primero que me pregunto es si la visión doble que refiere al paciente es en un solo ojo o es en los dos ojos. Entonces, si es monocular, habrá una imagen fantasma, generalmente vertical, que desaparece al ponerle el agujero estenopeico. Igualmente, hay una separación independientemente de la distancia, porque cuando hay una diplopia que es bilocular, aumenta o disminuye de acuerdo a la distancia, o sea, de acuerdo a las vergencias. En la divergencia, pues se puede manifestar mejor las parálisis de los cestos nervios. Adicionalmente, cuando es monocular, estaremos ante un problema refractivo de ojo seco, una curvatura alterada de la córnea, catarata, descentralización del ente intraocular, alteraciones de los medios oculares, como la degeneración macular relacionada a la edad, en causas neurológicas como la esclerosis múltiple, causas psicológicas, que bueno, también se ha visto. Bien, ustedes me pueden decir por qué se ve doble, porque el ojo pierde su espacio en cuanto a dirección, ¿verdad? Y las máculas, cada mácula, pues veo una imagen diferente. ¿Es así? Díganme sí o no, por favor. Pues les cuento que no. La visión binocular se basa en que las dos fobias ven una imagen. Pero si el ojo pierde su sitio en el espacio en cuanto a la visión binocular, la mácula del ojo desviado captará otra imagen y veremos dos imágenes, pero diferentes. Eso es la confusión, exactamente. Pero no es diplopia. Diplopia será cuando una imagen es captada por la fobia del ojo fijador y por el área perifobear del ojo que está desviado. ¿Ok? Esta imagen perifobeolar del ojo que está desviado es captada por la imagen correspondiente del ojo fijador. Por eso es que se ven dos imágenes de la misma imagen. ¿Me deje entender? ¿Ok? Esa es la diplopia. Bien. Y esto se debe entonces a que hay una ruptura de la fusión cuando hay una diplopia binocular claro y desaparece cuando se presenta una supresión. Pero si la supresión se mantiene, entonces veremos una sola imagen. Para esto tenemos que tener íntegras, pues la vía retino-genículo cortical. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque la diplopia se puede presentar por alteración de cualquier parte de esta vía. Entonces, cuando tenemos una diplopia binocular, pensaremos en que hay un traumatismo previo, estrabismo descompensados, alguna causa refractiva, ya sea por una cirugía refractiva reciente o un cambio de anteojos reciente, porque estamos usando monovisión para los pacientes que tienen presbicia o porque hay una enfermedad sistémica asociada. ¿Cuáles son las características clínicas de la diplopia binocular? Entonces, hay que ver cuál es la edad del paciente, la procedencia, los antecedentes personales y patológicos. Es agudo. Esto es sumamente importante definirlo porque hay muchos pacientes que vienen con estrabismo y dicen que tienen diplopia. Pero si los estudiamos y no hay diplopia, significa que ese estrabismo lo tienen de muchísimo tiempo. O al revés, si viene un paciente con una esotropia aguda, ya sabemos que es algo grave. Entonces, ver la variabilidad de la diplopia es importante. Ver si es comitante o no para ver si hay parecias asociadas. Saber si es torsional para definir el músculo o el nervio alterado. definir, investigar si hay enfermedades sistémicas asociadas y, como ya les dije, buscar traumas. ¿Cómo se evalúa entonces al paciente? Pues en las nueve posiciones de la mirada para ver si es comitante o no comitante. Luego, si un paciente tiene una diplopia no comitante o es torsional, sabemos que están involucrados los músculos extraoculares solamente. ¿Cuáles son signos de alarma para nosotros cuando vemos a un paciente con diplopia? Pues lo primero es ver el compromiso de la pupila. Entonces, cuando vemos un paciente con diplopia tenemos que verlo de manera completa. O sea, no solo mirar, hacerle los movimientos oculares, sino ver los párpados, ver las pupilas, porque ya sabemos que si hay un compromiso de pupila, pues estamos ante un tercero. Y este, causado por un probable aneurisma, dependiendo de la edad, o por diabetes o hipertensión. Como ya les dije, el compromiso del párpado es importante, que asociado a la alteración de pupila y movimientos oculares, podemos estar ante un tercer nervio o a un síndrome de Horner por disección de la aorta, por ejemplo, o como ya les dije, un tercer nervio, una enfermedad de Joran Barrett u otras enfermedades sistémicas. Nos preocupa también cuando vemos una diplopia asociada a parálisis de más de un par craneal. Por ejemplo, un tumor intracranial o de vaso de cráneo puede tener una alteración del sexto nervio, como en el paciente de la izquierda, o una parálisis del séptimo, del sexto y probablemente del quinto y del octavo, como en la paciente del lado izquierdo, que puede tener un problema más importante de vaso de cráneo. A veces los signos no son tan definidos como en los pacientes que les acabo de mostrar. Pueden ser signos muy sutiles, una parecia facial muy, muy, muy lábil, muy incipiente, muy reciente, muy mínima, pues nos podría hacer pensar en que es un signo de alarma más importante que una simple diplopia, pues de fácil diagnóstico. Otro signo de alarma, por ejemplo, es el cansancio o fatiga, ya que nos podría hablar de un compromiso inmunológico, como en la miastenia gravis, que imita cualquier oftalmoplegia. Una cefala inicial con cambios de presentación, dolor a masticar, por ejemplo, nos hablaría de una arteritis de células gigantes o otra patología. ¿Cuándo se debe solicitar la tomografía o la resonancia, o sea, las imágenes? En una arteritis de células gigantes, pues no nos va a ayudar mucho, pero es importante tener buenas imágenes y saberlas interpretar. Entonces, ¿quién necesita imágenes y ser interpretadas de manera adecuada? Pues cuando sospechamos que hay parálisis oculomotoras asociadas a otras parecias, cuando es en pacientes menores de 50 años, ya que en los pacientes mayores hay que descartar, mayores de 50 hay que descartar antecedentes vasculares y no es tan urgente hacer imágenes, ¿no? Haciendo un estudio multidisciplinario se podría llegar a un diagnóstico adecuado. Entonces, si tenemos una diplopia transitoria, que es otra de las diplopias comunes que vemos, el diagnóstico diferencial es descompensación de una furia, insuficiencia de convergencia o de divergencia, miastenias graves, espasmo de acomodación, inflamación del oblicuo superior, isquemia de los músculos estroculares, esotropias cíclicas u otras que hay que tener en cuenta, pues, en el momento de la evaluación. Hay algunas antologías que se las pasa por alto, como un agujero extra en el iris, una deficiencia de tiamina, espasmo de convergencia, membranas epiretinales que son bastante frecuentes en los pacientes ancianos. Y acá les traigo rápidamente el caso de una mujer de 20 años que acude por presentar tosis del ojo izquierdo, una chica muy guapa que le molestaba esa tosis, ¿no? Y no tenía mayor problema, ¿no? Alguna que otra molestia en la visión que no la definía. Al examen de los músculos estroculares vemos que hay una diplopia vertical en la mirada hacia arriba porque el ojo izquierdo no eleva. Y cuando le hacemos mirar hacia abajo vemos que hay una proptosis que pasaba totalmente inadvertida por la paciente y por las personas que la veían cerca, ¿no? El diagnóstico es un síndrome de Grace por hipertiroidismo de presentación reciente. El otro caso es de un niño de 10 años con diplopia, con tosis intermitente, niega otras alteraciones y ustedes van a ver acá. ¿Eh? No va. ¿Qué pena? No va. ¿Algo le pasó? No importa. Seguimos. El tercer caso es un varón de 35 años con tratamiento por glaucoma 1 año, leve cefalea tipo migraña, diplopia durante 10 meses, una agudeza visual de 20-20, la presión normal, una exoforia de 20 dioptrias, el OCT con fibras nerviosas conservadas, estos son los fondos de ojo, ¿no? Estaba siendo tratado por glaucoma durante un año. Estos son los campos visuales. Hasta ahí todo parece claro, nítido y transparente. Sin embargo, hay una área acá que me llamó la atención con el área oscura también en el otro ojo. Al pedirle la resonancia, miren ustedes, tenía un quiste subagnoidado frontal, ¿no? Y la alteración de esto es lo que le estaba produciendo la diplopia intermitente por inflamación del mismo. El caso cuarto es de una mujer de 57 años que presenta diplopia horizontal de 20 dioptrias prismáticas de 5 días de evolución progresiva con el resto de examen normal. Antecedentes, astenia, 4 meses antes, lesiones esporádicas en piel desde hace 3 años, no sé si se logra ver estas lesiones, tipo eritema nodoso, dolorosas y nada más. La resonancia del cerebro y órbitas normales, se encontró un hallazgo, un por hallazgo al momento de hacer la resonancia, creatinina de 1.9, ANCA, PCR, BSG positivos, la biopsia de piel, vasculitis gilococlástica, biopsia de riñón, poliangeitis de pequeños vasos. O sea, una enfermedad inmunológica que se presentó con una diplopia horizontal porque el compromiso neurológico por la vasculitis. Entonces, si tenemos una diplopia, tenemos que pensar, es monocular, es bilateral, evaluar los antecedentes, saber que a menor edad hay mayor gravedad. Compromete la pupila, compromete más de un par craneal, asocia cefalea, asocia síntomas sistémicos. Y bueno, ¿por qué es que me preocupa esta patología? Porque como ustedes ven, se puede dejar pasar muchos diagnósticos importantes para el paciente y cuya visita principal fue al oftalmólogo. Muchas gracias.